¿El espectáculo? Ay, ¿quién me grita el nombre del espectáculo? Apto para todo público, vieron que me viene la laguna. Quienes forman parte de este espectáculo son Agustín Berriel, Damari Ida Costa, Joaquín Melo, Renzo Barrientos, Gastón Gómez, Pablo González, Guillermo Techera, María Victoria Costa, Juliana González, Álvaro Batalla, Bruno del Campo, Franco Mancuso, Adrián González, Melina Rolón, Julieta Aristubui, Bruno Empanesi, María Pía Quiñones, Lucía Vilista, Julieta Melo, Julieta Lúrido, Dante Emiliano. ¡Bien fuerte el aplauso! Desde la Teja llega, ¡Burga, los duendes! Vuelven los muristas disfrazados a retomar lo que dejaron. Trescientos y pico ya pasaron, y la ilusión sigue quedando. Carnaval muestra su magia, y en cada sol nace una canción. Los amigos de toda la vida, desde la esquina con el corazón. Reconar, es renacer, vuelve a nacer, lo vende, vuelve y no va a saber. Llevar, se abre la frontera, vuelve mi corazón a revolucionar, Llevar, se abre la frontera, vuelve a nacer, lo vende, vuelve y no va a saber. Llevar, se abre la frontera, vuelve a nacer, lo vende, vuelve y no va a saber. de festejarse, no hace falta tanta producción, para venir al tablado hoy, si con ganas de vivir no estoy, en lo simple vive la emoción, no hay más nada que cantarte otra vez mi barriada, que feliz la canción se agiganta, y renuevo otra vez, crees, otra vez regresaron los duendes, con su estilo y su ritmo ya ves, va a encontrarte tal vez una noche, o una tarde también puede ser, bien conversada la muchachada, pero aprovechan en esta ocasión, para decirte algo notada, no esperes más que la muria llegó, a festejar con su cantar, los duendes al canal. Hola. El espectáculo está por comenzar, por favor recuerden apagar sus teléfonos celulares. Por favor, recuerden apagar sus teléfonos celulares. Bueno, parece que no entendés el mensaje, amiga. Mamá, estoy en plena actuación, por favor no me llamen. Listo, ya le corté, seguí con lo tuyo. Ahora sí, comienza nuestro espectáculo denominado Apto para todo público, y casualmente es Apto para todo público. ¡Nena, pero qué haces acá! Mamá no tenía con quién dejarme y me dijo que viniera contigo. ¡Ay, siempre lo mismo! Una pregunta, ¿cómo estás de tu caída? ¿Cuál caída? No, jodeme que esa es tu cara. Siempre lo mismo con vos. Bueno, damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a este show de murguistas, que será muy divertido. Si el bar y hablar al chofer, recuerde que está prohibido. Tampoco está bien escupir, menos quedarse dormido. Como si fuese un avión, abrochen sus cinturones. Sería de muy mal gusto que caigan sus pantalones. ¡Pero no me interrumpas! ¡Pero no me interrumpas! ¡Portocor, no hay un objeto de espacio! ¿Vos te quejás de que no tenés espacio? Imagínate yo. En mi caso somos mis padres, mis abuelos, mis hermanos, un perro, un gato. Cuatro patos y un unicornio estamos todos. Además, a la hora de comer más que una familia comiendo, parecimos el Ariel Ande esperando el córner. Pero todo esto es nuevo para mí. ¡Todo cambió desde que llegó mi hermana menor! Y el menor llegó al homerado del comedor. Mi hermano es un montón. Imagínate lo que son dos. Saltan la queja por dos, dos lados. Porque mi cuarto está ocupado. Varios años sin hermanos, con el cuarto decorado. Con póster de jugadores, como Suárez y Ronaldo. Después que llegó mi hermana, cambiaron el decorado. Ahora tengo a otro patrón y a Pepa por todos lados. ¡Ay, mucho cambio por mis hermanos tiran juguetes por todos lados! A la hora del discote, yo siempre elegí helado. A veces de chocolate, dulce leche granizado. Hoy somos ya tres hermanos, con distintas opiniones. Hay que hacer una asamblea para elegir los sabores. Si el menor llegó al homerado del comedor. Su hermano es un montón. Imagínate lo que son dos. Mi madre antes me llevaba al sallo y a practicar. Y me esperaba charlando, siempre con otras mamás. Ahora sale corriendo a llevar a mis hermanos. Una va pa' tirar en manga, el otro ayuda en la salvo. No, 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 no. Pero más que a vos es tu último año, porque si no me recaliento. Y vos te queda uno. Va. Bueno, ahora sí, vuelvo contigo. Uno en manga y otro en sallago. Vos no entendés nada, si sos hija única, no sabés lo difícil que es tener hermanos menores Sos pesados como, como, como collar de sandía ¡Andá! Pará, pará, no molestés a la niña chica, porque yo también soy hermano menor Yo oigo como se ríen y festezan la pavada Miren que ser el más chico es tarea complicada Escuchen una dos campanas y saquen sus conclusiones Yo les cuento mis problemas que no tienen soluciones Miren quejo soy niño, si lo vamos a escuchar Y si bien enojado su queja es piensa la curiosidad Venga con lo duende, doña, no se va a repetir Al borotar a murió su loco seguro lo va a hacer reír Al ser el hermano chico yo nunca estrené remera Vivo heredando ropa que a mi hermano no le queda Mi abuela confunde nombres y me dice de mi hermano Será que ya no confunde, se olvidó como me llamo ¡Me llamo Raúl! Vivo heredando ropa que a mi hermano no se va a repetir Al borotar a murió su loco seguro lo va a hacer reír Cuando ingresé a la escuela la maestra me saludó Yo también tuve a tu hermano y era igualito La verdad que me molesta que hagan esa comparación Somos personas distintas y además yo soy mejor Tiene quejo soy niño, si lo vamos a escuchar Y si bien enojado su queja es piensa la curiosidad Venga con lo duende, doña, no se va a repetir Al borotar a murió su loco seguro lo va a hacer reír Ya va a hacer reír, ya va a hacer reír Siempre se burlan de los hermanos chicos Pero no le crean nada, chiquilines ¿En serio le van a creer? Si siempre hace eso Ese llanto es más falso que moneda de tres pesos Y siempre se lo hace a mi madre Yo no se lo digo porque... ¡Mamá! Pero no era que no venías ¿Vos estás segura? ¿En serio querés que yo te lo cuente? Bueno, pero aconsej que vos me lo pedís Aunque parezca buena esa niña miente Es para la mentira la mejor actriz Se manda un llanto falso y suena convincente Para eso del engaño ella es la mejor Así obtiene cosas la travesanía Consigue un helado, un chupetín Y como por arte de magia Después que lo consigue A su llanto ella pone fin Mamá, mamá, mamá Ella sabe engañar Es una criatura malvada y cara dura Siempre lista para actuar Mamá, mamá Ella sabe engañar Es una criatura malvada y cara dura Siempre lista para actuar Esa nena es tan falsa como todos los hermanos chicos ¿Qué decís? ¿Y los cuantos son los más grandes? Es verdad Los más grandes son los de Crepán porque nacieron primero Y acá los peores son los chicos ¿Qué decís, nene? Me tienen harta mis hermanos Odio a los hermanos mayores Los hermanos menores siempre tienen la culpa Los mayores son un ejemplo así No, 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 no Burice, Burice, Burice Cálmense, por favor, les pido Que está la gente Bajen Bajen Un hermano es una alarma que te suena A la noche cuando te quiere dormir Que te cuenta sus problemas sin vergüenza Y se vuelve un confidente para ti Es amigo más amigo que un amigo El que cuida tus espaldas sin decir Un hermano es el abrazo apretado Es el chiste que nunca te hace reír Compañero de aventuras y porrazos De rimbraje y de sueño por vivir Un hermano es un tesoro en nuestra vida Que acompaña tu latín Procibiendo la fusión Alvarito le presenta Un relato de leyenda Traído de la ficción Una murga de promesas Sus detalles ajustaba El vestuario preparaba Cuando una brillante idea Presentó el coordinador En la próxima semana En la prueba de sonido Buscando que estén tranquilos Bien temprano de mañana Haremos una jornada Haremos una jornada Formato concentración Bien oculto Es primordial para llevarlo adelante Que vuelva el permiso Con la firma de un adulto Todos los padres Primaron de inmediato Entunciados con mucha alegría Alguna madre Aprovecho y propuso Que fuera más intenso Por tres o cuatro días Afrontamos el local de ensayo Con las colchonetas Que están en el gimnasio Cuando lleguen Todos los murguitas Repartiremos A cada quien su espacio ¿Con quién voy? Vos y voy Otros dos Litos Junto a los más grandes Y los más chiquitos En la otra parte Vamos A pensar un juego Algo divertido Para entretenernos ¿Y si jugamos A las figuritas del mundial? Deja Yo tengo 23 Escudo Ecuador Nadie me los quiere cambiar Che, gurise Y si contamos un cuento terror Sí, pero por WhatsApp Siempre lo mismo, dos No me diría que le tenés miedo A los cuentos de WhatsApp Me vengo sin batería A su lado Bueno ¿Y por qué mejor? No mostramos lo que trajimos Para la pismada Nada Nada María Pía Trajo un almohador Que la ayuda a dormir Dante no se piensa acostar Se quiere divertir Bien por ahí Bien por ahí Y se la jugó Y se trajo el play Pero un detalle se le escapó Sin tele no se ve A Franco le gustan El cine y las series Y la tarde preparó Se duerme antes De terminar la intro Uno, dos, tres Ya la quedó No se ha olvidado Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos, chicos A palo, muchacha A palo Ay, por Dios Chicos Tengo hoja Amigos, se te olvidó Bueno Chicos, tengo un juego que está buenísimo Y es ideal para hoy Tenemos que cerrar los ojos todos juntos Otra vez, siempre lo mismo, por favor Cierren los ojos Muy bien, tenemos que respirar profundamente Tomamos aire por la nariz Aguantamos, 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 aguantamos Soltamos aire por la boca Otra vez, tomamos aire por la nariz Aguantamos, 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 aguantamos Soltamos aire por la boca ¿Sabés qué me empezó a dar sueño? Bueno, justamente, esa es la idea Ahora, voy a pedir que me den luz de platea Para invitar a nuestra hinchada Que jueguen con nosotros Tienen que pararse todos Todos ahora, parados ¿Ya están todos listos? Muy bien Ahora cierren los ojos ¿Ya están todos con los ojos cerrados? Muy bien Ahora, respiramos profundamente Tomamos aire por la nariz Aguantamos, 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 aguantamos Soltamos aire por la boca Otra vez Tomamos aire por la nariz Aguantamos, 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 aguantamos Soltamos aire por la boca Muy bien Ahora, empieza el juego Se trata de que A partir de ahora El que se duerme último gana El que se duerme último gana El que se duerme último gana Aguantamos, 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 ag Me encantó el juego que acabé de proponer Hermoso Pero explícame Una cosa que no me ha quedado clara Cuando me acosté ahí Que es, si nos dormimos juntos ¿Cómo sabemos quién ganó? Porque o sea, como que nos dormimos todos Sí, juntos Capaz que nos dormimos todos porque no hay espacio Pero Básicamente Es como cuando juegas a la escondida Pero acá El que se duerme último Libra a todos Director, hay que seguir No nos podemos pasar de tiempo No, pero quedate tranquilo hermano Tranquilazo Que nosotros estamos acá en una pijama party Re tranquilo Acá va con un sitio medio perro Pero no nos pasará ¿Qué pasó? Mirá Me parece que Brunito sigue dormido Por lo tanto Es un sonámbulo Entonces hay que despertarlo Bruna ¡No! Ya, ya, ya Me vas a tirar muchacha Renzo Es que Renzo Segunda rueda Y todavía no entendés Que puede ser muy Pero muy peligroso Y hay que seguirle la corriente Siempre soñé con ganar Con mi murga del alma Noche despierto pasé Y solo imaginaba Tantas promesas juré Cumplir si eso pasaba No alcanzaría un día para todas Que no despierta Que no despierta Y que sigan sus historias Voy caminando del club Al teatro de verano Doy una vuelta Manzana de rodillas Por el barrio Rompo el vaquero y no me importa Total está de moda Hago los mandados en casa De acá hasta fin de año Uso las medias del traje Hasta que camine sola Juro dejarme las rastas Y nunca más me baño Yo soy capaz de cualquier cosa Por la copa Dale campeón Dale campeón Dale campeón No, 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 muchacho No, muchacho No, muchacho ¿Vos te ves cuenta La pavada que acabas de decir, hermano? No seas malo Mirá Los últimos tres allá De la última fila ¿Viste? Se están muriendo de risa ¿Querés que te explique por qué? ¿Por? Porque el que ríe último Ríe mejor Bueno, está Chacarrillo, chacarrillo No pasa nada Escuchame, hermano Haceme el favor Haceme el favor Mirá la oscurada Mirá cómo están Le lloran los ojos El olor a sobaco que tenés Por favor, te pido Sacate esa cebolla Que tenés abajo de los ojos Haceme el favor Dale Ulise Look at me Look at me Vamos a descansar Que mañana tomo la prueba Y estamos en el horno Ya se va la murga La murga se va Ya se va la murga La murga se va Cuando el reloj Marca la una Los sobreprimos Se van a la cuna Ya se va la murga La murga se va Ya se va la murga La murga se va Cuando el reloj Marca la dos De los segundos Quedan solo dos Ya se va la murga La murga se va Ya se va la murga La murga se va Cuando el reloj Marca las tres La batería La batería Ya se no fue Ya se va la murga La murga se va Cuando el reloj Marca las cuatro No queda nadie Que siga el relato Ya se va la murga ¿Qué pasó? ¿Ya se fueron? Con lo lindo que pinta el amanecer, al final, yo gané. ¿Gané? ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Amanece y nuevos sueños, ilumina mi heredad. Son los duendes desvelados, por las calles de la Teja. ¡Los de ayer, de hoy, de siempre! ¡Adiroja mi bandera! Por delante su destino, perseguir otra quimera. Nuestra voz es unidad, por los sueños que vendrán. El duende que habitan vos y en mí, lo deja todo en el final. Nuestra voz es unidad, por los sueños que vendrán. Nuestra voz es unidad, por los sueños que vendrán. Nuestra voz es unidad, por los sueños que vendrán. Nuestra voz es unidad, por los sueños que vendrán. El duende, el javiltán, vos y el mí, lo deja todo en el final, me agradece carnaval. ¡Fua! No puedo creer que ya es de día, se me pasó volando el tiempo. ¿No te pasa que el tiempo se te pasa más rápido cuando lo estás pasando bien? Sí, cuando estoy con amigos, por ejemplo, se me pasa rapidísimo, como en la pijamada. O cuando estamos en un ensayo de la murga. O cuando jugamos con amigos, hay un campeonato de play. O cuando mi madre me manda a ordenar mi cuarto. Eh, pero ahí el tiempo parece no pasar más. ¿Qué? No, cuando mi madre me manda a ordenar mi cuarto, se me pasa volando. ¿Qué? Claro, porque cuando mi madre me manda a ordenar mi cuarto, lo que menos se hace es ordenar. Me entretengo con el primer juguete que encuentre. Y ahí paso horas, 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 horas. Y ahora, jugando a mi hermanita. Te entiendo, yo también disfruto mucho de pasar tiempo con mis hermanos. Por más que nos vivimos peleando, enseguida nos arreglamos. Sí, la familia, los amigos, todos los afectos son lo más. Sí, y por eso a nuestros afectos les dedicamos nuestra retirada. Una palabra... La palabra puede ser nada, pero al decirla mi alma canta. Para los niños, jóvenes, viejos, en una murga. La retirada. A veces cuesta sentirla porque parece lejana. Si dando vueltas la vida, la sensación se escapa. Nubes y soles derraman en sus canciones deseadas. Que a las historias reclaman en sus ensayos que se han cantado. Surgen las voces de niños con su perdón y amor. Quieren ser parte de chicos de esta genial tradición. Flores el canto de historias pasadas. De sus encantos la muralla llenó. Si traen risa, remueve la calma. De su rutina el ciclo rompió. Verso de un mundo que busca en sus noches. La forma más linda para estar con vos. Si sos testigo del bello futuro. Que trae consigo la marcha campeón. Se abre el álbum de las fotos más queridas. Añoran los alca cuando el tiempo no se olvida. Y miran los ojos más sinceros de la vida. Cuando se me inclina el corazón. Celebran el amor y la alegría. Hay que vivir. La gente siempre pide amor y se enamora. Hay que soñar. La juventud que con sus sueños se ilusiona. Hay que cantar. Nuevas canciones de esperanza en nuestra vida. Felicidad. Se alcanza compartiendo juntos caridad. Hasta el final. Mujerín de ilusión. Mujerín de ilusión. Mujerín de ilusión. ¡Un clarín de ilusión! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!